La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Apocalipsis 20 Apocalipsis 20 Apocalipsis 20 Apocalipsis 20 Apocalipsis 20 Apocalipsis 20 en las 70 semanas deben ser hechas 6 cosas y habíamos ya visto ver cesar la transgresión y habíamos capito que cosa era la transgresión de Israel y el problema dice que la transgresión dice que la transgresión es cuando Israel le hizo un daño a Dios y en ese daño a Israel pure ha comienzo un gran pecado y en las 70 semanas Dios tiene que poner fin al pecado y también en las 70 semanas Dios debe espiar la dignidad de Israel y después Dios tiene que aportar una justicia eterna y después Dios tiene que traer una justicia eterna y vimos que el pecado Israel lo cometió cuando Jesús fue rechazado habíamos visto que rimanevano 3 años y mezzo para Israel vimos que le quedaban 3 años y medio Israel entonces el pecado Israel debe ser perdonado en los últimos 3 años y mezzo entonces el pecado tiene que ser perdonado entonces el pecado Israel tiene que ser perdonado la transgresión de Israel debe ser perdonado la transgresión también debe ser perdonada y habíamos visto que el único modo y vimos que la única manera que Israel estará perdonado o estado perdonado por la cual Israel fue perdonado porque podemos hablar también al pasado es cuando ellos reconocen al Mesías y reconocer al Mesías es creer que el anhelo de Dios es Jesucristo es creer que el Cordero de Dios es Jesucristo que ellos creerán en el mensaje de William Mario Brown y habíamos visto que que los janeos le dijeron al hermano Brown que no es el sello del Mesías que nosotros le dijeron que queremos la señal del Mesías y a William Brown te ha detido aunque que yo soy que prima de morir yo traeré Israel al Señor y estas cosas las habíamos estudiado y esto lo estudiamos y mamá la cuarta razón ahora el cuarto propósito es de adorar una justicia eterna es establecer una justicia eterna o establecer una justicia eterna o establecer una justicia eterna o sabemos que la justicia eterna o sabemos que la justicia eterna o sabemos que la justicia eterna no es más que Dios mismo ahora la cuarta razón el cuarto propósito ese es el cuarto propósito por el cual él vino entonces Daniel vino por seis propósitos y el cuarto propósito y el cuarto propósito es de adorar una justicia eterna será de establecer una justicia eterna meter el fin al pecado tener fin al pecado la expiación y portar una justicia eterna y traer una justicia eterna cuando la transgresión cuando la transgresión de Israel llega a su fin deseo que lo entiendan porque cuando presentaremos que la donna y el dragón porque cuando presentaremos aquella mujer y el dragón cuando la transgresión vuelve a su fin puede decir que cuando la transgresión de Israel se dice que cuando la transgresión de Israel termina a la final de la transgresión de Israel eso es cuando los tres años y el dragón cuando Dios se arregla cuando te habrá sistemado el problema del pecado de Israel cuando la transgresión de Israel ya termina cuando la transgresión de Israel llega a su fin satan que el Lord que es que el Lord el nuestro acusador que es el enemigo de ellos y el nuestro acusador será encerrado en el abismo sin fin porque Satan el Lord el Satanás es el acusador de ellos y también el nuestro y Satanás es nuestro acusador William Brannan dice que cuando Jesucristo estaba en la tierra lo dice en el ente de Satanás eso lo dice en el ente de Satanás Satanás ser posesado de los predicadores de Israel tomó se estuvo los predicadores de Israel si Satan era entrado en los predicadores de Israel para interpretar mal al pueblo de Israel a s al pueblo de Israel de Israel de Israel de Israel de Israel de Israel cuando Satanás ve las prostitutas sobre la calle saben que las prostitutas están en sus manos toda la gente malvalla está en la mano de Satanás y no es lo que hacen la gloria de Satanás no son ellos el gozo de Satanás William Brown dice cuando quien va la gloria de Satanás lo que hace que Satanás tenga gozo es cuando Luis comprende un hijo de ti es cuando él toma un hijo de Dios para cometer un pecado cuando la prostituta peca cuando la prostituta tanto la prostituta no peca ella es pecado son los hijos de Dios cuando Satanás logra a prender un hijo de Dios y que el hijo de Dios caiga en el pecado ahora Satanás es contento entonces Satanás es cuando eso que hace la gloria de Satanás no son las prostitutas y que eso no son las prostitutas de la calle no si Satanás lo que aprende uno de los para cometer un pecado fuera ahora Satanás se presenta delante del trono y le dice Cristo dice que tu hijo cayó cayó y se fue a meter dentro de la Biblia en el libro de Zacarías cuando Josué había pecado Satanás se presentó subito la voz de la palabra de Dios y comenzó a abusar a Josué es que algo tuve la joya de Satanás es cuando él logra tomar cuidado de Dios y para llevarlo a cometer un pecado es pues la joya de Satanás esa es el gozo de Satanás ahora el repuesto que la transgresión de Israel se vuelve al término por eso es que después que la transgresión de Israel llega a su fin Satanás debe ser repuesto Satanás tiene que ser tomado el cruce en el abismo se sacó y encerrado en el abismo se impone ¿cuándo habrá? ¿cuándo sucederá? ¿cuándo es que Satanás se va a encerrado? ¿cuándo se estará la justicia eterna? ¿cuándo estará la justicia eterna? ¿cuál cosa que no puede decir? ¿algo que no tiene fin? ¿oguña causa de injusticia será falta espalida? ¿toda causa de injusticia será desaparecida? ¿la palabra será predicada del justo modo? ¿sabes que Lutero William Brown dice Lutero ha predicado el altésimo predicó el bautismo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo era contrario a la palabra de Dios era contrario a la palabra de Dios contrario al pensamiento de Dios y por eso Frater Brown dice Jesús se quedó en el trono para la ignorancia de Lutero porque Lutero hizo lo mismo que se llama católico porque el bautismo en el nombre del Padre y Espíritu Santo no es escritural pero Lutero lo hizo Wesley lo hizo y entonces Jesús tenía que quedar sin él para interceder por la ignorancia por su ignorancia y él se quedó en el trono para interceder por nuestra ignorancia pero un día la ignorancia termina y como la ignorancia finirá cuando la ignorancia termina no conoceremos menos entonces estará la justicia eterna y William Brown dice cuando la transgresión de Israele volte a ter cuando la transgresión de Israel llega a su fin Satanás que es el de ellos y nuestro curatazo será reenchiuso en el abismo sin fondo será encerrado en el abismo sin fondo cuando es que Satanás es encerrado en el abismo sin fondo es en el milenio cuando Israele reconocerá el besito dice que cuando Israele reconoce el besito entonces el milenio se establece sobre la tierra y cuando hablamos del milenio William Brown ha estado claro ha dicho yo no estoy hablando del reposo del cuerpo físico no del reposo de sus almas pero cuando riguarda la interpretación de la palabra eso es con lo que tiene que ver la interpretación de la palabra porque es a través de la interpretación de la palabra que Satanás portando el fin y dio montado de Dios que Satanás llegó a los hijos de Dios lejos de Dios no es el trámite de manjar y beber no no es el trámite de la interpretación de la palabra Satanás ha interpretado mal la palabra a él y durante el época Satanás ha interpretado siempre mal la palabra pero cuando las edades terminan cuando los 144.000 son chiamados entonces Dios abre los seños y vemos mejor y que abre sigamos sigamos a leer el manorano parágrafo 98 prendemos Apocalipsis capítulo 20 y a tredicésimo versículo solo un instante leamos Apocalipsis 20 y 13 no excusate no es Apocalipsis 20 es Apocalipsis del 1 al 3 no lo he visto pues son tratinos tra el 1 y el 3 ok el fratello realmente Apocalipsis 20 que ya lo leímos hoy vi un ángel que descendía del cielo sabemos que un ángel según nuestro profeta un ángel significa un mensajero un mensajero que salga del cielo de la gloria bajaba y sabemos que el único mensajero que develó completamente a Satanás se llama William Mario Brand hay un ángel que baja de la gloria y tenía la llave del abismo ahora habla de la llave de el abismo que es la llave y que es un abismo William Branden dice que el abismo es el infierno entonces ustedes tienen que conocer que es el infierno pero para revelar el infierno se necesita la llave veamos lo que dice el hermano Urano acerca de la llave brano dice aquí en el obúsculo la llave la llave de la puerta le llamo un poco brano me ha preso la stessa scrittura que tomamos acá vorrei parlare ahora se forse se dovesse titolare un argumento da questo cioè entrare in contesto da questo argumento per i prossimi 20 o 25 minuti mi piacerebbe intitolarlo la chiave per la porta me gustaria intitularlo la llave prima che stasera la prendiamo par 34 ora una chiave noto che qui come abbiamo letto noto che questo angelo scendeva dal cielo avendo la chiave in mano credo che sia in apocalipsis 13 o 19 troviamo ancora un altro angelo scendere con una chiave e una chiave significa lo scopo di una chiave è di aprire qualcosa qualcosa dunque l'angelo che scendeva adona la chiave in mano tenia la chiave in la mano una proposta di una chiave è di abrire qualcosa che è stato chiuso a chiave o qualcosa che dovrebbe essere chiuso a chiave ma una chiave è data per que lo scopo es dada para ese propósito mentre le chiediamo avanti William Brown dirà che la chiave serve anche per aprire e chiudere che la chiave sirve para abrir e cerrar ora ci sono molti tipi di chiave ora hay muchos tipos di chiave perché abbiamo di chiave per molti usi ci sono chiave per magazzino ci sono di chiave per vostra casa la chiave per vostra automobili e noi le chiamiamo chiave e solo delle chiave e possono essere duplicati molti volte o per la casa a volte può essere parte a che definiamo la chiave universal a veces può essere una chiave universal in altre parole è una chiave formata da leve che agiscono in essa e che rodea la serratura in un certo modo e può aprire qualcosa e chiamata la chiave universal e esa se llama la chiave universal si mi hermano ora mi lente luisi sta parlando de la chiave parola 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 36 parola parola 36 parola 36 parola 36 nessuna chiave ninguna chiave può aprire la porta se non viene usata da una mano non è che la chiave si vuole una mano che tenga esa chiave per aprire o per cerrar qualche dia ora il messagero dell'ora che scende con una chiave e il proposito è di prendere il dragone e servete antico e in cium del abismo e encerrarlo en el abismo nessuna chiave può aprire la porta se non viene usata da un amor si non è usata per una mano deve essere qualcosa che adobe la chiave la chiave non si usa la cesteza si deve essere qualcosa che fai rendere la che haga la chiave e come questo microfono le diamo un po' e come questo microfono da qui sto parlando questo microfono è mudo se non c'è qualcosa che vi pare attraverso non può parlare da sé deve essere qualcosa che di pari attraverso quindi non è il microfono è la voce o l'acustica che trasmette alle onde dell'aria fino al vostro oire oire ok schendiamo un po' nel paragrafo 40 ora la chiave è la stessa cosa la chiave deve essere tenuta en una mano que abre la puerta, de veces tiene que estar la mano, ahora en la llave de la cual hablaré, es solo una mano que puede tener después la llave, es solo una mano que la puede tener, y esa es la mano de la fe, es la sola cosa que puede tener después la llave, solo eso puede tener esa llave, y las manos tienen otra llave, pero para eso, se necesita la mano de la fe, un día había un hombre que estaba golpeando una dogma, con un bastón triangular, un hombre fuerte, y William Brown dice que tenía miedo de su hombre, porque ese hombre era potente, pero a través de la fe, le pedí la fuerza a Dios, y tomé ese hombre, y lo destruyó completamente, y y esa mujer era la iglesia, y ese hombre era satana, tramite el predicador, que lo estuvieron distruggiendo la iglesia, porque el verdadero distruttor del pueblo de Dios, son los predicadores, y un hombre ha escrito, un libro, y un hombre escribió, y un hombre escribió, un libro, que el hermano Brown dice en la siete edad, que ese hombre es un pagano, que ese hombre es un pagano, no es un creyente, pero el hombre ha escrito, pero ese hombre ha dicho, pero ese hombre ha escrito, que el predicador, y que los predicadores, predican la palabra de Dios, para destruirla, Es claro, los enemigos de Dios son los predicadores, son ellos que son el pueblo de Dios. Ahora, tomaremos la llave de la conocimiento. Ahora, seguid bien nuestro profeta aquí, y Dios nos dará la fuerza para captar. Ahora, nosotros tomaremos, por decir, la llave del conocimiento, nos sirve una llave para el conocimiento. Pero, Pedro Alfredo, para hacer un buen bañil, tienes que tener también una llave. En cada cosa, hay una llave. Si tú lo logras captarlo, el trabajo te lo puedes presentar en cualquier modo. Tú lograrás hacerlo de todas maneras. Y no lo puedes llegar a ninguno. Porque es algo que tú aclaraste. Tiene la llave para hacer bien la matemática. Ahora, no aprendemos que tiene la llave para la conocencia. Ahora, tomemos hoy, por decir, la llave del conocimiento. Ahora, un hombre tiene. Si él está buscando acumular conocimiento. Vedete. Ahora, hay una llave para eso. No sé si entiendes. Hay una llave para el conocimiento. Hay una llave para el conocimiento. Hay un camino que este hombre tiene por abrir. Él debe ser. Él tiene que ser. Él tiene que ser. Para tener sus libros. Para tener sus libros. Para tener sus libros. Y su aprendimiento. Su estudio. Él no puede. Y no puede. Ninguno puede enseñar. Ninguno puede enseñar. Ninguno puede enseñar. Podría enseñar. Podría enseñar. Pero él tiene que aprender. El único modo que puede ser hecho. De la única manera que puede ser hecho. Él tiene que tomar esa llave. Es ese algo. Es ese algo. Es ese algo. Es ese algo. Que no hay lenguaje humano. Que no hay lenguaje humano. Pero tú lo acasas. Y tú lo acasas. Y tú lo acasas. Y tú logras. A capir quién es Satanás. Y entender quién es Satanás. Ahora, de aquel giorno en poi. Entonces, de ese día a día. Satanás no te hará cadernas. Y Satanás no te hará caer. ¿Es claro? Está claro. Tienen que conocer quién es Satanás. Ahora, cuando voy a conocer. Y cuando ustedes conocen. Su adversario. Y si es Satanás. Y cuando ustedes conocen. Su adversario. Y cuando ustedes conocen. Su adversario. Y ese día en adelante. Voy a entrar en el otro milenio. Y ustedes entran en su milenio. Seguido el frato de los brazos. Digan lo que dice el hermano. y la única manera por la cual puede ser él debe tomar esa llave, ese algo al interior que le revele el conocimiento que él busca entonces es una revelación tú tienes esa revelación de eso y nada te detiene más y hay personas por decirlo que quisieran sonar un piano fuerte o eso o la música no saben cómo hacerlo podría y el instructor podría enseñarle lecciones y lecciones y no aprenderían nunca logran tener esa llave para ese misterio como sonar el ritmo y los sonidos de la sintonía y por el estilo se necesita la llave se necesita la revelación se necesita la revelación lo que hemos letto aquí y lo leímos acá lo tomamos acá en el segundo sello que lo leímos el otro día William Brown dice ahora ven es Satanás que levanta eso vean la astucia de este individuo del cual hablamos acá Satanás donde acá donde acá nosotros lo estamos desenmascarando William Brown dice estamos desenmascarando Satanás nosotros simplemente le estamos quitando los vestidos del signo le estamos quitando los vestidos del signo entonces el ángel que vino conoce bien a Satanás conoce bien a Satanás él le mete a Satan al nudo del otro lado él le pone a Satanás al desnudo él te revela su técnica de guerra él te revela su táctica de guerra de manera que no puede vencer a Satanás en cualquiera en mi amor potete farlo no me dite que no potete farlo no potete farlo no potete farlo David la vema vinto en el uno el diecisiete años venció a sus diecisiete años correcto ditame amén el oso David la vema vinto a diecisiete años David lo venció a sus diecisiete años pero hoy a la primera dificultad a la primera dificultad dejamos todos no detenemos William Rannan dice mi esperanza la pongo en los jóvenes nosotros nosotros estamos desmascherando simplemente le estamos tirando diez vestidos le estamos quitando su ropa de encima tramite que cosa? tramite la nuestra sabiduría tramite la sabiduría a través la sabiduría la sabiduría la única manera la única manera para vencer a satanás la palabra es la única cosa que vince satanás es lo único que vence a satanás nosotros le estamos quitando su ropa de encima y tramite la sabiduría a través de las escrituras la sabiduría permitiéndoles de ver quién es él ahora ustedes conocen a satanás ahora ustedes conocen a satanás satanás William Brannan lo develó delante de ustedes William Brannan dice si hoy tu vayas a pecar tu pecas es porque lo haces voluntariamente y eso se llama la iniquidad porque tu sabes la verdad pero tu lo botas en tierra tu lo vendes tu y tu caso será platado pecho de chuta el caso tuyo será platado peor que el de Judas tu lo vendes pero que cosa por que lo vendes tu permitiéndoles ver quién es él tú permitiéndoles ver quién es él tú permitiéndoles ver quién es él William Brannan nos mostró quién es satanás seguite siempre aquí vean siempre acá la más grande batalla la más peleada William Brannan nos pone al desnudo y él lo hizo con la llave que Dios pedió la llave que Dios pedió antes de leer veamos las siete edades William Brannan dice aquí la llave que Dios pedió la llave que Dios me dio del Señor la llave que Dios me dio del Señor con la cual fui en grado de determinar el mensajero por la cual estuve en grado de determinar el mensajero por la cual estuve en grado de determinar el mensajero es la más escritural infatti esa podría ser llamada la llave maestra esa podría ser llamada la llave maestra esa es la revelación y es la revelación tuve la revelación entonces la revelación es la cosa importante es lo más importante es la llave maestra es la llave maestra que Dios le dio al mensajero para poder abrir toda la vida para poder abrir toda la vida es la llave maestra es la llave maestra que Dios dio a William a Mario Brannan que Dios dio a William a Mario Brannan para revelar todos los misterios Brannan ha predicado vengan al revelamiento del Dios Omnipotente vengan al revelamiento del Dios Omnipotente pero quien develó a Dios William Brannan ha predicado un mensajero que se llama el revelamiento del Dios Omnipotente William Brannan ha predicado un mensajero que se llama el revelamiento del Dios quitó el velo ahora tiene que develar y William Brannan dice y William Brannan dice en la más grande batalla en el paragrafo 52 ahora ahora la más grande batalla en la más peleada ahora saben que había que hubo guerras y rumores de guerras y rumores de guerras cuando hablamos de la bomba atómica que tiene que destruir Estados Unidos y Roma pero William Brannan dice que hay una primera bomba atómica y esa bomba atómica tiene que hacer explotar la bomba atómica eso es la palabra de Dios es claro ahora ahora diferencia entre el uno y el otro etc sale todo a dos potencias hay solo dos potencias hay solo dos reinos dos potencias y dos reinos todo el resto todo el resto de las pequeñas cosas menores son conectadas sea a una o a la otra de esas dos potencias entonces todos los problemas que tenemos en la tierra dependen o sea de Dios o de Satanás solo esas dos potencias existen y esas potencias son la potencia de Dios y la potencia de Satanás y la potencia de Satanás todo lo que sucede guerra o desorden es controlado por la potencia de Dios o de Satanás porque cuáles son las solas dos potencias que son esas dos potencias hay y cuáles son las potencias de la vida y la potencia de la muerte ahora cuáles son las únicas dos potencias entonces tenemos solo dos potencias y ahora porque nuestro propósito es de conocer el cual es Satanás y ver el problema como lo dijo al inicio la lluvia de Satanás no es cuando la prostituta comete la prostitución no es cuando el ladrón roba pero Satanás logra a tomar hermano gran para hacer lo que haga cosa feo y le dice viste lo hice mi pecado tu hijo pero como todo esto tiene que terminar ahora ahora Satanás debe ser de este mundo y cuando conozco quien es Satanás entonces no me puede hacer caer más tu puedes vivir hoy sin pecado parágrafo parágrafo 36 en el parágrafo 36 ahora guardate aquí vean un diablo un diablo es casi inofensivo es inofensivo a menos que no 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 ography ver hay aquí vamos a menos que tengan una llena una una vez un espíritu no bebe la vida, un espíritu no toma cerveza, un espíritu no mancha, un espíritu no come, pero Satanás para beber cerveza, se introduce en un uomo, entra el hombre, unge ese hombre, y dice al uomo, va en el bar, compra la vida, paga, bebe, no te basta, paga todo, y tú y dentro del, oh, 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 lunció de la duele proyección, de donde viene, viene del espíritu, que es salido del infierno, el trato interno, y tú se diventando los diabos de Satanás, y tú, viniste a ser un esclavo de Satanás, ahora William Brennan ha venido, me dice, que si tú ves de un espíritu, que si tú ves, que te dice, vaya a comprar la vida, vea, que te dice, que vayas a comprar la cerveza, tú dígile simplemente, tú dígile simplemente, si tú ves de la vida, y si tú quieres tomar, yo no siempre discuto de beber la vida, no te lo puedo impedir, Satanás, no puedes, porque ese es tu naturaleza, pero mi cuerpo, no te lo lascio usar, no te lo permito, vaya a acercar un otro cuerpo, ven, búscate otro cuerpo, y que el cual puedas beber, y que hago, y que hago, Satanás, es la suelatura, Satanás es su naturaleza, pero a mí no me usarás, porque mis manos, y mi cuerpo, pertenecen a Cristo, y son de que yo en casa, y Dios que me ha dado un labor, y Dios que me dio un trabajo, y yo le tengo que medir con que yo, no puedo llevarlo al bar, y yo no puedo llevarlo al bar, si tú, pero no dice, lo metemos a nudo, trámite de la Escritura, lo ponemos al descubierto a través de las Escrituras, un diablo, un diablo, es casi inofensivo, a menos que no pueda haber cualquier cosa en dientes, a menos que no tenga algo en el cual, ahora, todos ustedes conocen, han escuchado estos mensajes, pero se dejan fácilmente que Satanás lo seduzca, ve y toma la cerveza, y tú entras, ve donde ella, esa muchacha que pasa, y tú la ves, un diablo, es casi inofensivo, a menos que tenga algo en el cual entrar, si él te encuentra, si tú le das la disposición, él entrará, y hará de ti, la suerte y mora, y cuando él hace de ti suerte y mora, tú divéntas como el paso de cadarán, tú sos como el loco cadarán, William Brannan ha hablado del paso de cadarán, William Brannan habló del loco cadarán, conocen ese hombre de cadarán, ¿habéis leto la historia de ese hombre de cadarán? ¿ha leído la historia de ese hombre de cadarán? ¿le ha letto, Soraya Gemme, que el hombre que dormía en el cemeterio? ¿le ha letto la historia de ese hombre de cadarán? Es un hombre que dormía en el cemeterio, es un hombre que dormía en el cemeterio, lo guardaba a casa, y lo llevaban a la casa, lo agarraba, con las cadenas, y cuando él tiene la fuerza, rompe las cadenas. ¿Ven? Las cadenas naturales no pueden ligar. Y por eso que William Brannan dice, la cadena que está dando no poten. Por eso es que William Brannan dice, que la cadena que tiene la cadena, es la cadena de circunstancia. ¿Vale? Dile que Satanás lo puede usar en tu cuerpo, que Satanás no puede usar más tu cuerpo, tú lo puedes sentir, tu lo puedes sentir, y él no hay nada más al día, es que algo, luego de ganar, ¿qué fue lo que hizo? Que el hombre, era un buen hermano, andaba en pie, leyendo la ley de la iglesia, presentaba a su sacrificio, ¿qué fue lo que hizo? Voy a tener mi servicio de las cosas a todos los jóvenes, sobre todo los jóvenes, que me escuchen bien, escuchen bien, que ese hombre, era un buen hermano, andaba en pie, leyendo la ley de la iglesia, y sui genitori seguían la ley de la iglesia, la han educado con la ley de la iglesia, y él la respetaba, hasta que un día, en una fiesta de la escuela, o en una fiesta de la escuela, ¿qué pasó? Han dicho hoy que debemos hacer los agudos de la iglesia, o agudos, buenos años, el jefe ha portado una botella de vino, o una botella, pero no lo ha dicho así, ha dicho que trajo una botella de champán, habiendo ahora, dobbiamo, ¿cómo se dice?, brincar, ¿cómo se considera la palabra? Y dijo que tenemos que brincar, y echaron los vasos con todos, y llevaron los vasos delante de todos, y el hermano Juan, lo llamo Juan, tanto me danle un nombre, lo llamaré Juan, para darme un nombre, y el hermano Juan, dijo, no, yo no veo, yo soy un hijo de Dios, no puedo beber, yo tomo agua en mi vaso, para acompañarlo, pero como Satanás estaba en sus amigos, ¡Mah, hoy es día de la mano! ¡Mahhh! 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 ¡Sempre, siempre con esta palabra! ¡Mahhh! ¡Pero qué haces el soluciones! ¡Mahhh! ¡Mahhh ya que Dios te mete en el perro! ¡Mahhh! 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 ¡Mah ce que haces el sigablo! ¡Mahhh! 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 tanto sus amigos y él para nosotros no queremos acontentar la palabra porque Satanás no acontenta la palabra pero no queda contento y nosotros somos de Dios y él cuenta con nosotros ahora el sueldo y sus amigos lo convenció y tomó un poco de vino y se lo vivió cuando lo abrió le abrió la puerta ¿quién se la abrió? a Satanás le abrió una pequeña puerta basta que le abras y él está contento Satanás dijo está bien ahora entré ahora el tren la fortaleza que se había construido lo probaron con pozos y se han enfilado allí en un lugar hoy gané una batalla y este hombre sale de esa pieza está en el que viene la historia y se han escogido sobre la la mano no va de uno de vino como para que se haya sido sobre todo sobre todo ustedes que van a la puerta porque hay mucho espíritu y ustedes tienen que contenerla la palabra de Dios y cuando se ha bebido y cuando se tomó este vino o se ha fumado una cigaretta o se ha fumado una cigaretta Satanás comenzó a confundirlo ve a esa muchacha como el de bonita ve como es bonito como ya le abrió una puerta entonces si mire a esa muchacha ese espíritu es el espíritu de la fornicación no es que los espíritus vinieron a la puerta cuando el espíritu de la fornicación cuando un diablo entra ve, va y lo ha leído en la Biblia Jesús dijo en la Biblia cuando un espíritu sale y ya hay una casa limpia él va y llama y llama siete espíritus y cuando Jesús volvió a liberar la María de la Biblia quería liberar la María de la Biblia ¿cuántos espíritus se ha hecho fuera? siete echó fuera siete espíritus siete espíritus siete espíritus y ese hombre tomó un espíritu uno a la vez y los espíritus lo tomaron se quitaba la roja William Graham William Graham dice si ven una mujer o un hombre que va en Dios y un hombre que pasea del nudo sabrán que tiene el mismo espíritu pero un espíritu modernizado vede una mujer que sale con el rey de seno fuera con los tacones es siempre lo mismo espíritu de cada uno es el mismo espíritu de cada uno es el mismo espíritu de cada uno no ha cambiado fatalmente freddo hace tanto tiempo pero ves que es el mismo espíritu y ese hombre y ese hombre lo espíritu roto y él no quería vivir más en medio sino vivir en medio de los muertos los padres lo llevan a su casa pero él rompe la caída y él quiere vivir en el cemeterio y el cemeterio son los muertos que le conozco y hoy el mundo que vive en la muerte y hoy los muertos viven si tú no lo subes al cemeterio porque el cemeterio es espiritual y el cemeterio es igual de hoy saben que hay muertos hoy en la vida que no crea en la palabra de Dios y que no crea la palabra es ya un muerto y si tú vives en medio de Dios quiere decir que la cultura es en medio de los diálogos y él dormía y cuando lo llevaba no le gustaba la casa un diablo es casi inofensivo al menos que no pueda tener cualquier cosa en el cual introducirse meterse tú le dices si lo dejan entrar había un indio que vino a la reunión de los romanos y le dieron una tarjeta de oración no, no yo yo no malato dijo que no estaba enfermo Billy Paul le dijo ¿quieres la tarjeta de oración? no, yo no malato él dijo que no estaba enfermo yo no malato yo no estoy la carta es finita hasta que la carta se te lo quiera ¿por qué no me has dado la carta de oración? yo te lo quiso él le preguntó ¿por qué no le dieron la tarjeta de oración? entonces yo no malato dijo que no estaba enfermo ¿por qué no estaba enfermo? hasta que el manobrana ¿cuál es el perro que gana? y digo ¿qué tienes como propiedad? cuando duermo de noche cuando duermo de noche veo dos perros que luchan dentro de mí un perro blanco y un perro blanco y uno nega que van a batalla que combaten dentro de mí y me lembro a mí me ha chiesto ¿cuál es el perro que gana? ¿cuál es el perro que gana? él me ha dado una respuesta al fratello blanco y él dio una respuesta a la oración y dijo al perro al cual le doy de comer más si tú le das de comer más al perro y cada un tiempo diventa fuerte él viste el cane negro y le gana pero si le doy de comer diventa fuerte él viste el cane negro y le gana el perro blanco dice un capítulo y el fin de Dios le doy de comer más al Espíritu Santo el Espíritu Santo manda solo la palabra se encuentra ese tema si hay una otra sed que es la sed que es la palabra pero la sed del muro si no la sed del muro si muerto o cual aunque si tú eres vivente esta muerto aunque si vives esa es la palabra un diablo un diablo es casi inoffensivo a menos que cualquiera cualquiera que introduzca a menos que tenga algo en el cual meternos él lo es él es recordate quei diaboli que fueron cacciati via dalle giovani que fueron echados fuera hasta la vida ellos lo tenían ellos lo tenían eso ellos querían hacer de la vida por eso quisieron irse a los Jesús lo sacó del loco cadareno y le dijeron Jesús no mandate subito a la vida no nos mandes rápido a la vida no ves aún la hora que tú te puti dentro a la vida que se leches a la vida para siempre lascia que entremos en el post permite que entremos en los cerdos porque ellos quieren estar siempre tienen que tener un cuerpo en el cual entrar ellos viven en los cerdos y los cerdos hoy son los cerdos hay hombres que viven como los cerdos y quien no cree en la palabra de Dios y cualquiera que no cree en la palabra de Dios es un cerdos ellos querían seguir haciendo por eso quisieron entrar en los cuerpos entonces los diagolos tienen que tener algo en el cual entrar o qualcuno alguien attraveso que operar sataná para orar a visión de un uomo necesita de un uomo y de una don y de una mujer pero el gozo más grande el mundo riesce es cuando él lo sabe a prender un fratello tomar un hermano y para hacerlo para hacerlo ese es el gozo mayor que tiene satanás y que habla cuando satanás lo aprende de fratello y el charlar de la suciedad dirá una gran batalla hoy gané una gran batalla hoy es claro cuando él toma un hijo o una hija o la hija de Dios o un hijo de Dios debe vivir a través de la palabra y William Brannan dice en el versículo 37 y este es el modo en el que Dios dice y esta es la manera en la cual Dios tiene que tenernos para operar a través de nosotros donde Dios pure necesita de nosotros para operar a través de nosotros si son dos reyes si son dos potencias satanás y Dios que están haciendo una gran batalla que combate pero hoy la justicia eterna fue establecida ustedes conocen su enemigo cuando David tenía que golear que le dijeron a David golear con su hombre este combate desde su juventud tú no lo puedes ganarlo no lo puedes ganarlo ve que satanás es el fuerte no lo puedes ganarlo desde el jardín del Edex la segunda que está haciendo daño sobre la tierra pero pero que le dijo David yo ganaré a través del nombre de la tierra y que tomó David tomó cinco piedras la revelación la revelación la revelación potete vincere solo satan si conozcete la chiave solo si conocen la chiave de quien es satan altrimenti no lo podré no lo podrán pensar y aquel ángel potete es 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 la gloria con la chiave de la visita y cuando tomó la llave de la que hizo abrió el abismo y tomó a satan no lo 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 porque tenemos que tomarlo como lo hizo el gloria vi un ángel que bajaba del cielo y tenía la llave en invierno el invierno no es eterno y tocaremos también al invierno y queremos poner en claro el agarró al dragón y se ve que el diablo es el lego de mil años y sabemos que el dragón y ser la ser bien de el diablo es la misma persona satan es un espíritu y ese espíritu quiere cuerpos si se ponen a la disposición de satanás él lo va a usar quiere decir que lo hacen parte del reino del de la casa William Brannan dice para terminar por hoy el mensaje de satanás William Brannan dice se un padre si un padre te dice hijo mío no vayas a esa agua allá adentro hay cocodrilos porque dentro hay cocodrilos pero que te dirá el padre no capisce No ves que tu papá no sabe nada, William Brown dice, ¿a quién escucharás? ¿A tu padre o a ese extranjero? ¿A quién escucharás? ¿Tu padre, Dios o a Satanás? William Brown dice, si tú, pero realmente eres hijo de tu padre, tú escucharás a tu padre, aunque si tu padre o a ese extranjero, tú lo escucharás, harás lo que dice la palabra, aunque si el agua es pura, aunque si se mete el voto, aunque si no se mete el cocodrilo, aunque si no se mete el cocodrilo. Porque el fratello Brown dice que lo que Satanás ha dicho a Eva es una parte de la verdad, que lo que Satanás ha dicho a Eva es una parte de la verdad, es verdad que el agua se mete el profundo, es claro, tú no sabes el cocodrilo, pero el papá que conocerás, el tu padre te ha dicho que en el agua hay cocodrilo, fratello, fratello, sáreto, combate la la pero no permita el bandera de sinう, que la fátate, que la fátate, que la fátate, que la fátate, que promettarás la palabra, no a mí promet 상황 environmental pani Él no se cansa Es un gran guerrero Dios pagó el mismo El único que conoce bien a Satanás Es Dios mismo Y Dios lo puso al desnudo Lo leo de nuevo Ha dicho guardate Guardate Poi andiamo avanzando Ha detto guardate Recuerda que vi di questo Noi lo stiamo mascherando Noi semplicemente Li stiamo tirando sui vestiti di bosco A través della spiritura Ora conoscete qui E se vuoi crezzi di vostro profeta Tiene la paz en sus almas No vive in la tribunazione E che a lo sobrano Il nemico lo conosce Il nemico lo conosce E più di te Ogni giorno No No